Qué lindo, qué lindo un molino. El molino es todo, ¿sabes? Es como la cosa perfecta que hace que no se necesite nada. Porque la naturaleza provee todo, no los servicios. La naturaleza. Bueno, les quiero presentar... Se abasca a Flores, que nos va a tocar el violín hoy, acá. Una compatriota de ustedes. Jessica Carrasco. Nos va a tocar también en violín en este momento. Y un hombre que va a tocar la fuerza de la adversa. Franco y Nostrosa. Aquí, supongo que desde el español no lo voy a tocar. Acá. Tres compatriotas nos van a acompañar en esta nueva canción. Que se llama San Saltarín. Ese es el más saltarín de todos. Dedicado a él. Cierro. Al que está acá, desde hace... Un momento. Se fue. Nunca se fue. Se quedó. Bueno. Ellos tienen unos instrumentos divinos. Que suenan chiquititos, hermosos. Y nosotros hacemos un quilombo barrado. Así que vamos a ver cómo empatamos ese quilombo acá. Y llegamos a lograr esta canción. Bueno. Los dirigidores ya le dieron un gran salito, salto de la línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!